¿Quieres aprender a entonar el tema Vida ya no es vida? Quédate hasta el final del video que vamos a aprender acordes y el ritmo Así que vamos a iniciar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy con un nuevo videotutorial Como ya escucharon en el inicio del video El tema Vida ya no es vida de la agrupación Aguatiñe Estos son los autores propios de este tema Entonces los vamos a estar realizando de la manera original en la cual ellos lo realizan Que es por el tono de la menor Y para ello vamos a ocupar los siguientes acordes Un La menor Un Do mayor Un Sol mayor Un Re menor Y un Fa mayor El rasgueo que se va a aplicar ritmo sanjuanito de la siguiente manera Movimiento hacia abajo, suspendemos sonido, arriba, abajo y apagamos Abajo, suspendemos sonido, arriba, abajo y apagamos No siria Excelente Ahora si vamos a empezar con la parte instrumental del tema Vamos a iniciar dando un rasgueo en el acorde de la menor Y directo al acorde de Fa con la siguiente melodía que suena así Repetimos dos veces esta parte que iría Fa, Do mayor, Re menor Nos vamos a Sol mayor Y caemos el descanso en la menor Y entraríamos con la primera estrofa de canto que nos va a quedar de la siguiente manera Desde la menor Desde la menor iría Vamos a Sol, después a Sol mayor y Fa mayor Dos veces hasta que llegamos a la parte del coro que conectamos de la siguiente manera que iría así No comprendo tu partida, siento que todo se mueve para mí Directo a Do ¿Dónde están tus juramentos? Esta parte nos va a quedar de la siguiente manera que iría Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es igual si tú no estás junto a mí Aquí viene la parte un poquito alta En la cual vamos a estar ocupando la misma melodía de la parte instrumental del inicio junto a mí Fa mayor ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará